Marquitos, Marquitos Mamá, dije, mamá, mucho menos Tú nunca me haces caso, pero cuando yo me muera ya no te voy a molestar, hijo ¿Cómo es el destino que se lleva al ser amado? Cuando uno menos me imagina, así como se llevó a mi madrecita Para ustedes, con cariño Una madre es una estrella fugaz, que pasa por tu vida una sola vez Amala, porque cuando su luz se apague, jamás lo volverás a ver Te lo digo yo, Marquitos Furia, es buena bondad En los Estados Unidos, para Carlitos Huaycha ¿Por qué el destino es tan fruesco, mi hijo? ¿Por qué el destino me dejó tan solito? Si la vida es una sola para mí Ay, Dios mío, ¿por qué quitaste esa mi madre? Si ahora estoy sufriendo por su amor Si ahora estoy llorando por su adiós Madrecita, madre, ¿por qué te fuiste? Madrecita, madre, ¿cuánto te extraño? De rodillas aún estoy en tu tumba Solo quedó una cruz con tu nombre De rodillas aún estoy en tu tumba Abrazado la cruz de mi madre Aló, ¿qué? Mi mamá, no puede ser Madrecita, cada vez que visito tu tumba Lloro recordando tus consejos Pero uno tiene que aceptar la realidad Que nada es para siempre en esta vida Por eso hijos, valoren a sus mamitas ¿Sí o no? Oscar y Renato Yepes Luis Quinta, Carlitos Vallas Edison y Jefferson Remache Tu cariño para sus mamitas Porque el destino es tan cruel conmigo Porque el destino me dejó tan solito Si la vida es una sola para mí Ay, Dios mío, ¿por qué quitaste a mi madre? Si ahora estoy sufriendo por su amor Si ahora estoy llorando por su adiós Madrecita, madre, ¿por qué te fuiste? Madrecita, madre, ¿cuánto te extraño? De rodillas aún estoy en tu tumba Solo quedó una cruz con tu nombre De rodillas aún estoy en tu tumba Abrazando la cruz de mi mano Y con esta canción Rito homenaje A todas las mamitas Que ya no están con nosotros Así como la mía Madrecita, madre, ¿por qué te fuiste? Madrecita, madre, ¿cuánto te extraño? De rodillas aún estoy en tu tumba Solo quedó una cruz con tu nombre De rodillas aún estoy en tu tumba Abrazando la cruz de mi madre Con cariño y mi corazón Lucinda, Jenny, Deisy y Clarita Para ustedes con todo el amor No falta más, mamá Si no te estoy llorando